Ahora se le viene de importancia a la gaja Que si que... Bueno, poco a poco se ha ido recibiendo Estamos quedando cada vez menos de las personas que queremos intentar la cima Las condiciones están un poco adversas vientos un poco fuertes nieve bastante lo cual ha hecho que varias personas resistan con el hielo lo cual les dificulta bastante no 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 no